Con la presencia del Ministro de Educación de la Nación, Alberto Silioni, dio inicio al Seminario Regional de Educación Sexual Integral, Derechos, Logros y Desafíos en Argentina, América Latina y el Caribe. Del encuentro que se realiza en la sede del Ministerio de Educación, participan organizaciones sociales, funcionarios, especialistas y representantes de las provincias de Argentina y de los países de la región. Son temas que arrastran creencias, historicidades, miedos, por eso yo creo que una gran tarea de la escuela es aventar los miedos, disiparlos, porque siempre hay miedo a lo desconocido, miedo a que la escuela construya la educación de mis hijos en esa materia y la verdad que lo que decimos es que después de la familia no hay institución mejor que la escuela, porque los chicos aparte se educan, hay una educación informal al alcance de la vista de todos los chicos de los 3 años en adelante en los kioscos, en la tele y como lo decimos siempre, no en la tele de las 11 de la noche con el caño, en la tele de las 3 de la tarde. Entonces, qué mejor que acompañar a la escuela, perdón, a la familia con información del Estado, información veraz, información que nosotros cotejamos con organizaciones sociales, con los cleros. Para nosotros la educación sexual es afectividad, es amor, desalentamos las relaciones prematuras, pero bueno, educación sexual para nosotros es enfermedad de transmisión sexual, es embarazo menores de 18 años, en el norte grande es del 25%, es abuso intrafamiliar que cada vez lamentablemente pareciera que crece, entonces el Estado tiene que hacer algo. Lo importante es que no hay una resistencia de los docentes a la temática, a veces cuando los docentes son muy resistentes a una temática, en algún sentido la desalientan. La inmensa mayoría de los docentes está absolutamente a favor de esa incorporación en la escuela, pero nos piden ayuda, entonces bueno, el Estado tiene que, en este caso de la educación sexual, capacitarlos. Estamos realmente acá muy contentos, compartiendo experiencias con otros países de América Latina y el Caribe, que están muy interesados en compartir con nosotros los avances, y por supuesto nosotros también en aprender de ellos, porque nos parece muy importante que todos los chicos y chicas de nuestro país, en cumplimiento de la ley, tengan la información necesaria para poder tomar decisiones responsables, decisiones informadas, acompañados por supuesto de los valores personales y colectivos que compartimos en nuestro país. Desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas celebramos y felicitamos los esfuerzos del gobierno argentino, sin duda muestran una enorme voluntad política, y también la realización de este seminario muestra que esto que se ha avanzado en Argentina es posible compartirlo con otros países de la región. Tenemos hoy presentes gobiernos de Colombia, de Cuba, de Perú, de Paraguay, de Uruguay, tenemos presentes gobiernos del Salvador también, compañeros y compañeras de la región que están queriendo compartir con nosotros sus experiencias, aprender de la de Argentina y poder realmente profundizar esto que es la educación sexual integral, que es nada menos que ampliar los derechos para todos los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina. Gracias. 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 Gracias.